¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el testigo fiel y verdadero. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, Juan ve una visión de Jesús como el exaltado Rey de Reyes que deja el cielo para regresar a la tierra. Vi el cielo abierto y he aquí delante de mí un caballo blanco, cuyo jinete se llama fiel y verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Esta imagen de la segunda venida de Cristo al final de la era muestra a Jesús ya no como el siervo pacífico y humilde montado en un burro humilde. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 15. Ahora él es el rey victorioso cargando como un general de guerra conquistador, conduciendo a sus tropas a la batalla. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En este vivido retrato, Juan identifica a Jesús con cuatro títulos diferentes, comenzando con fiel y verdadero. Es la primera y única vez que este nombre de Jesús aparece en las Escrituras. El segundo título nos es desconocido. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 12. El tercero es la palabra de Dios, versículo 13. Y el cuarto es rey de reyes y señor de señores, versículo 16. La palabra fiel en el idioma original significa caracterizado por un afecto o lealtad inquebrantables. Y la palabra traducida como verdadero significa veraz o caracterizado por expresar la verdad. La naturaleza de Jesucristo, todo su ser, emana fidelidad y verdad. Anteriormente, en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14, Jesús se llamó a sí mismo el testigo fiel y verdadero en su carta a la iglesia en la odisea. Fiel y verdadero es quien es Jesucristo. En su primera venida a la tierra, Jesús demostró ser fiel a la misión y voluntad de Dios, su Padre. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan, capítulo 17, versículo 4. Desde el día en que Isaías predijo su venida, se conoció la fidelidad de Cristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Isaías 11, 5. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Isaías, capítulo 42, versículo 3. Jesús, quien dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la encarnación misma de la verdad. Él vino de su Padre, lleno de gracia y de verdad. Y su promesa de vida eterna es verdadera. De cierto, de cierto os digo, El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan, capítulo 5, versículo 24. Debido a la fidelidad inherente a su carácter, Jesús es fiel a sus seguidores en toda circunstancia. Si somos incrédulos, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Fiel y verdadero es un título apropiado para Jesucristo, nuestro Rey. Y Él llama a sus seguidores a imitar su fidelidad y verdad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Todo el libro de Apocalipsis transmite un mensaje a la iglesia de Jesucristo para que sea fiel y veraz, así como Él es fiel y verdadero. En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, cuando Juan ve abiertas las puertas del cielo, aquel que ha sido fiel y verdadero desde los siglos pasados aparece al final de los tiempos para librar su batalla final. Jesucristo viene con justicia para juzgar y hacer la guerra y triunfará sobre los enemigos de Dios. El resultado es seguro, porque Él es fiel y verdadero. Él hará lo que ha prometido hacer. Él vencerá al diablo de una vez por todas. Él destruirá el poder de la muerte, borrando toda tristeza, lágrima y dolor del corazón de sus fieles seguidores. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios os bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo de ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En luz a las naciones, en el programa semanal ¿Sabías qué? Los sonombres que dios. Cosas que debes saber. Cosas que debes saber. Cosas que debes saber. Cosas que debes saber.